¿Cómo está? Semana de luna creciente, ¿cómo marca en mi libro lo que vas a hacer? Va a ser el nueve de oro, ¿sí? ¿Y quién va a tener esa carta de la suerte en este tiempo, en esta semana? La vamos a dejar ahí. Vamos a ver quién va a tener este nueve de oro. Vamos a arrancar, mientras tanto, con Aries, ¿sí? Aries, que va a tener este cinco de bastos maravilloso, que le va a dar fuerza, actitud, capacidad de competir, destacarse, mostrarse. Bueno, se vienen los cumpleaños de los Aries, así que a disfrutar. En el caso de Tauro, va a estar encontrando sus propias tablas de la ley, sus propias reglas, su propio camino, y encontrándose mucho con su encuentro interior, o sea, con su estar adentro, metidos para adentro, como si fuera un poquito ermitaños, introspectivos y más reflexivos. De esa manera, van a poder guiar a los demás con su luz verdadera y no hacer cosas que no tienen ganas, ¿viste? Que a veces uno hace esas cosas porque sí, pero Tauro tiene una semanita tranqui, ¿eh? Porque el sol entró en su signo anterior y la luna, cuando esté en Leo, le va a hacer una cuadratura. Así que, Tauro, semana tranquila, ¿sí? Vamos a tener una semana muy positiva para el signo de Géminis. Es una semana de aptitudes muy buenas con respecto a lo afectivo, con respecto a lo laboral también, y de encuentro con socios, con parejas, con gente que verdaderamente le llenan el alma. Cáncer, ¿eh? Cáncer tiene que estar con cuidado, ordenando toda su parte emocional, porque cuando entra el sol en Aries, cáncer, si bien tiene la luna ahora favorable, creciente, siempre que está el sol en Aries, cáncer tiene como una necesidad de dividir un poquito las aguas y no estar tan emocional, ¿sí? Vamos con Leo, que tiene en carrera todo el tema laboral y profesional. Bueno, se acerca ahí el 9 de oros, ¿eh? Se acerca ahí el 9 de oros, pero no lo tiene Leo. Leo está a la mitad de un proyecto, le va a ir muy bien, va a empezar a sobresalir en todo lo que hace. Vamos con Virgo, que tiene este 8 de bastos, que le da estabilidad, le da la capacidad de poder mezclar un poquito entre lo que hace y lo que le gusta, o sea, que un poco haya un trabajo, un poco de trabajo y de placer a la vez, le va a ir muy bien con eso. Vamos con Libra, que puede comprarse algún bien material, puede hacer un gasto sobre algo que quieren para ellos, porque se viene el tiempo de los no cumpleaños de Libra. Así que también Libra está para brillar, ¿sí? Bueno, para Scorpio le vamos a dar este 4 de oros, que, bueno, se acerca al 9, pero no lo tiene. El 4 es una estructura, así que dentro de la estructura que tiene Scorpio, van a ir logrando un crecimiento profesional siempre entre los equipos ganadores, ¿eh? Scorpio se queda con el equipo ganador. Y el equipo ganador lo tiene Sagitario para esta semana. Son los que tienen la carta favorable de la semana, porque les hace un aspecto muy positivo esta luna creciente y el sol en el signo de Aries. Realmente se van a destacar, van a lograr su éxito profesional, material y económico multiplicando. En el caso de Capricornio, Capricornio tiene la justicia favorable en lo que dicen. Tienen que desatar un nudo de gente que se les mete en el medio ante las situaciones que ustedes quieren hablar y quieren decir de una manera. Y siempre alguien ahí como en el medio generando como un conflicto. Así que ustedes van a estar muy justicieros y van a tener las palabras justas para sacarse del medio gente nociva. Vamos con Acuario que tiene el mundo. Es un mundo muy maravilloso. Es muy positivo a la entrada del sol en Aries para Acuario. Les cambia mucho la cabeza. Los ayuda a empezar a proyectar más los trabajos independientes, a generar un cambio de mundo, a creer un poco más en lo que quieren. Les va a ir muy bien. Y por último, Pisces, el sol, deja su signo, pero les deja también la estela del acompañamiento. El acompañamiento del sol al lado en el signo siguiente hace que trabajando día 2 y en equipo sea todo más fácil para Pisces en esta semana. Espero que les haya gustado. Esta semana es maravillosa. No te olvides de hacer el consejo del 9 de oros de mi libro. Y recordá que tenés todo para tu signo y para los días que hay que hacer distintas cosas. Te espero la semana que viene acá en mi canal de YouTube.